El Audi Q7 es el buque insignia de esta marca de vehículos y para el 2020 seguramente llegará con una tecnología micro híbrida que de otra forma vale la pena empezar a estudiar si es que tienes pensado cambiar de vehículo en próximas fechas. Entonces ojalá yo tuviera la posibilidad de tener uno de estas camionetitas que están increíbles. En su actualización, la nueva Audi Q7 2020 cambió su imagen asemejándose a la Q8 e incorporó un sistema semi-híbrido de 48 voltios para reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. Salió a la luz en Europa la actualización de media vida comercial para la Audi Q7, que integra su imagen y características a modelos más recientes de la marca. La lujosa SUV de gran tamaño incluyó numerosas novedades en sus motorizaciones, centro multimedia y asistencias a la conducción, siendo la más importante de ellas la adopción de un sistema micro híbrido de 48 voltios. Estéticamente, destaca el nuevo lenguaje de diseño de la marca con una gran parrilla frontal octogonal, single frame, con seis líneas cromadas, y las luces opcionales HD Matrix LED con iluminación láser. Asimismo, incorpora rines de aleación ligera de 20 pulgadas y una franja cromada que une las luces traseras. Conforme se acerque la fecha de inicio de su comercialización, prevista para mediados de septiembre próximo, Audi develará la información acerca de la composición de la gama, equipamientos y opciones, además de los precios. Novedades en cabina ahora, la Audi Q7 crece 11 milímetros respecto al modelo anterior, superando a sus competidores en longitud interior y habitabilidad vertical, con más espacio para piernas, codos y hombros. Incorpora nuevos espacios portaobjetos, centro multimedia MMI Navigation Plus con conexión 5G y .Wi-Fi, y servicios en tiempo real como Google Earth, Alexa de Amazon o el sistema Carto X. El cuadro de instrumentos es el digital Audi Virtual Cockpit, sumado a dos enormes pantallas en la consola con respuesta áptica y sonora en su uso. La superior permite manipular la navegación y la multimedia, mientras que la inferior se destina a funciones de confort. En opción, estarán disponibles el Head-Up Display, la segunda fila de asientos Plus o la tercera banca con función eléctrica de plegado. También se cuentan las sillas Comfort o los asientos deportivos S, en ambos casos con funciones de masaje y climatización. Aspectos mecánicos para destacar, la nueva tecnología microhíbrida, Mild Hybrid, de 48 voltios, de serie en los motores convencionales, que promete una reducción del consumo en 0,7 litros por cada 100 kilómetros. Cuenta con un alternador diagonal motor de arranque, VAS, alimentado por una pequeña batería de iones de litio, y permite recuperar energía en frenadas, recorrer en punto muerto con el motor apagado por 40 segundos y activar el sistema Start-Diagonal Stop a los 22 KMS, antes de la detención del vehículo. Esta hibridación suave hará parte de los motores Turbo Diesel V6 de 3.0 litros, denominados 45 TD con 228 caballos, y 50 TD con 282 caballos. Igualmente, estará en el motor a gasolina 50 y 5 TFC de 335 caballos. Todas las motorizaciones de la Audi Q7 2020 se unen a una caja automática Tiptronic de 8 velocidades y sistema de tracción total 4, quedando pendiente una versión híbrida enchufable que llegará posteriormente. Además, para perfeccionar el comportamiento dinámico se realizaron varios ajustes a la suspensión. Como equipo opcional, ofrece estabilización activa antibalanceo y la dirección integral en las cuatro ruedas, que en baja velocidad permite que las ruedas traseras giren en 5 grados con dirección opuesta a las delanteras. De serie, está presente la suspensión neumática adaptativa para variar la altura de la carrocería. En la dotación de la Audi Q7 2020 destaca el portón trasero de apertura eléctrica, con activación de control gestual mediante el pie en opción. Habrá un paquete de iluminación ambiental, climatizador electrónico de cuatro zonas, sonido Van Ando Lufsen 3 de Advanced Sound System, y un pack de fragancias Air Quality. Por el lado de las asistencias a la conducción, entre las más importantes están el control crucero adaptativo con asistencia de manejo en atascos, alerta de mantenimiento de carril y el inédito sistema Audi Emergency Assist, que detiene el vehículo e inicia las medidas necesarias en caso de detectar que el conductor está inactivo. Dimensiones Largo, 5-6 metros Ancho, 1,97 metros Alto, 1,74 metros Capacidad del baúl, 865 litros con 5 asientos y 2.050 litros con 2 asientos Descubre en la descripción de este video los links de Amazon en donde podrás adquirir artículos para tu vehículo, así como otros enlaces que serán de tu agrado, suscríbete, comparte este video y déjanos tus comentarios, siempre son bien valorados y nos encanta leerlos. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina